Pobre y feo Tengo la camisa negra, hoy mi amor está de luto Hoy tengo en el alma una pena y es por culpa de tu embrujo Hoy sé que tú ya no me quieres y eso es lo que más me hiere Que tengo la camisa negra y una pena que me duele Mal parece que solo me quedé y fue pura todita tu mentira Que maldita mala suerte la mía que aquel día te encontré Por beber del veneno me alevo de tu amor Yo quedé moribundo y lleno de dolor Respire de ese humo amargo de tu adiós Y desde que tú te fuiste yo solo Tengo, tengo la camisa negra porque negra tengo el alma Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama Come on, come on, come on baby Te digo con disimulo Que tengo la camisa negra y debajo tengo el discurso Pa' enterrártelo cuando quieras mamita Tengo la camisa negra y a tu amor no me interesa Lo que ayer me supo a gloria hoy me sabe a pura Miércoles por la tarde y tú que no llegas ni siquiera muestras señas Y yo con la camisa negra y tus maletas en la puerta Mal parece que solo me quedé Y fue pura solita tu mentira que maldita mala suerte la mía Que aquel día te encontré Por beber del veneno me alevo de tu amor Yo quedé moribundo y lleno de dolor Respire de ese humo amargo de tu adiós Y desde que tú te fuiste yo solo tengo Tengo la camisa negra porque negra tengo el alma Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama Come on, come on, come on baby Te digo con disimulo Que tengo la camisa negra y debajo tengo el discurso Ariel, listen to me The human world, it's a mess Life under the sea is better than anything they got up there The seaweed is always greener in somebody else's lake You dream about going up there, but that is a big mistake Just look at the world around you Right here on the ocean floor Such wonderful things around you What more is you looking for? Under the sea, under the sea Darling, it's better down where it's wetter Take it from me Up on the shore, they work all day Out in the sun, they slave away While we're devoting food and floating under the sea Ha, 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 ha! Down here all the fish is happy As of through the waves they roll The fish on the land ain't happy It's hard cause they in the bowl But fish in the bowl is lucky They aim for a worse fate One day when the boss get hungry Yes, you got me on the plate Under the sea Under the sea Nobody beat us, dry us And eat us in fricasse We want the land folks not to cook Under the sea we have the hook We got no trouble Life is the bubbles under the sea Under the sea Under the sea Since life is sweet here We got to be here naturally Even the sturgeon and the ray Did it, the air can start to play We got to hear it, you got to hear it Under the sea The lute play, the flute The cop play, the harp, the place Play, the bass and the sound The chub, the bass play, the brass The chub, play, the tub The flute is the duke of soul The ray he can play The lings on the springs, the chub Racking out the blackfish She sings this belt and this front He know where it's at He know that blowfish blow , khi ! The민-been-been the fe було otra vez moved! Shake the lady And she's called to beat the abdomen ade-been-been-been-back And she's called... She's called the fender ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!